¡Gracias! Al principio Igual iba a ser un crank Pero me arrepentí Iba para eso Se nota que iba para eso Quedaba medio camino Ya mira Lo primero antes que nada Pone siempre un fondo más neutro Para ver los colores ¿Ya? Entonces por ejemplo Probemos con varios fondos Tenemos el de día clásico Tenemos uno más de noche Oye Lalo Cuando igual hay el color al fondo ¿Lo hacía al ojo? ¿O usáis el igualar color? Lo hago al ojo Pero por práctica Pasar para entrenar la web ¿Cuál es el igualar color, Juan? Sí ¿Qué se ve? En edición ¿Estos dos? No, en edición Ya A ver No, en imagen En vez de reemplazar color Hay uno que se llama igualar color Entonces tú seleccionáis El archivo que está De los archivos que están abiertos Y seleccionáis la capa Ahora que está igualando el color Y varias veces Como que lo Podéis por ejemplo Tener una foto Y un dibujo Y querís igualar los colores A la foto Le ponís la fuente De fuente a la foto nomás Y la cuestión te iguala Los colores más o menos Con algoritmos No voy a perder Ah, pero Y la fuente que elige Te la elige como De las capas del archivo Que tenía abierto actualmente Tú elegís la fuente Ah, ya Tú elegís la fuente Del archivo Y de la capa Que tengáis abierto Ya Ya Igual es útil Por ejemplo Si estáis Si estáis haciendo Fotobatching primero Ajá Y No quería hacer Exactamente eso Que está haciendo Lalo ahora Con todas las capas Como con todos los pedazos De pasto Y pedazos de piedra Y todo Claro, como que te rai pega Sí Ya te cacho Ya veré Ya, ya Ahora voy a empezar con la web Vamos Ya Lander tiene acá Uno con Colores planos Que estáis Sí Y tiene la capa de línea Que le tiene acá La va a tirar más para arriba Monopulga ¿Qué es? Le voy a automáticamente Banear De como cuatro Como cuatro redes sociales Al tiro Le voy a hacer una Hombrera Para el agua del metal Que lo va a proteger De Y le voy a poner Un cerebro en la guata Sí Le voy a poner un cerebro Que en la guata Lo va a proteger De cualquier golpe bajo Sí Va a estar Y ahí Y le vamos a poner Unos pantalones Que le va a cubrir Y por Eso Eso Y le quedan cortos Ya Entonces en el plano Por el culiado Lo voy a poner En muchos lugares Del fondo Lo voy a poner En una carta épica Así como De smile Oye En todo caso Otra cosa Es la ONU Otra guata Es que Si quería hacerlo Como de puro color Hacer la línea Lo más delgada posible Ya Para que sea Una guapa Contener nomás El color Y no para que Funciona Lo que está Ya Ahí sí Vivo Más De ser Estaba muy ordinario Estaba muy profesional Se convirtió en yo mismo Estaba pensando en lo mismo Sí Se caí Se caí Mira Aprovechando Seba La guay Que te expliqué La otra vez Para hacer Los planos Más rápido Y Por ejemplo Mira Yo selecciono Como Lo de afuera Ya Hago una capa nueva Y le pongo Un color de base ¿Cachai? Que va a ser Ese Ya Se me faltó Y no más Este Este es como Una papa lander Como para hacer Los planos Más 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 rápido Y como Terminado Entre comillas Más rápido ¿Cachai? Voy a hacer Los planos De nuevo En una capa Eso Una capa aparte ¿Cachai? Con el botecito Un gris Más claro Porque no No se funda Con el Ya Empecé a elegir Los colores ¿Cachai? Este color Está un poco oscuro Para hacer Color O sea Color Como piel De persona Cascica Y siempre Está la paja De que Si tú sacáis La línea Queda esa Huea ¿Cierto? Sí Sí Ya Entonces Así como Una huea Fácil De que Te deja Como El 90% De la pega Lista Después tenés Que como Como tapar Nomás Es Ya tenés Away Y ahí está Así la cuestión Seleccionáis El contorno Que habíamos Hecho Antes Ya Acá tenés La capa Con los planos Pero con los hoyos Sí La duplicáis Vais a Filtro Le ponéis Mínimo Ya Pero a la de abajo Duplicáis Aplicáis Filtro de nuevo Duplicáis Filtro de nuevo Ah Como que le ponéis Filtro de nuevo Sí Y después Y cacháis Mira No está perfecto Sí Pero Cuando le ponéis La línea Se ve La raja O sea Funciona bien De haber algún hoyo Va a ser lo mínimo Claro Y acá por ejemplo En esta hueá Tenés que empezar A parchar un poco Sí Pero es menos Claro Ah bueno Es que acá no le puse Pero ahí es menos Entonces con esa hueá Capita Aleta De rabo Uy A mí me pasaba Harto eso Y conocía Conocía el Filtro Pero no O sea Conocía el filtro Pero no No se me había ocurrido Usarlo así Hacía Una hueá Mucho más Mucho más Mañosa Seleccionaba La línea Y rellenaba Con un Con el color Como más Predominante Claro Como que se Ah ya Sí te cacho Sí Lo malo es que te queda suciedad Entonces si querías ser un mono muy terminado Es darle para girar Ah Y además que Y además que cuando tenís una línea muy Muy delgada Así como onda Tres O cuatro Igual se te va la mierda Esa hueá Me gustó harto Del programa este Que Que Sponsorea El SEBA El Medivang Que El El ¿Cómo se llama? El baldecito Es mucho más power Que el del Photos Como que te Sí ¿Y qué programa Sponsorea El SEBA? El Medivang Ah Está Me gustó harto Para La hueá de las líneas El Paltro lo dice Todas las líneas Al balde le podéis decir Que se expanda Entonces cada vez que tira Aquí un balde Como que le pone un forro A lo que pinta de un píxel O de todo Ya casi toda Ya casi toda Ya casi todos Los programas De dibujo Vienen con Vienen con Unos Unos Correctores de líneas Así Pero palpico Sí Y yo le puse caletar Ese me 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 liberó la mente Un montón Excepto Photoshop Que la hueá sigue Igual Con su caga de líneas Sí La misma línea Y el mismo balde Que en los 80 Sí Bueno Ya Entonces mira Ahora pasamos A los grises Para los grises Lo ideal es poner Una base bien oscura Porque funcione Más o menos Un bote como esa Ya Bien Después está La La capa que hizo Lander De esa De lo De la luz Pero para que Funcione bien Necesitáis meterle Más pega A las luces Entonces por ejemplo No está mal Pero te recomiendo Suponte Suavizar Borrando Toma es pulpido Claro Le metiste Toda la pega A lo gris Así como le metí Una pega Full Ahora Por ejemplo En este En el rao Lo estoy haciendo Porque igual lo quiere Más así Entonces acá En el rao Lo tengo Dividido En Oclusiones Y las luces Voy a trabajar Un poco esto Y después aprovecho De mostrarle el rao Así Porque tengo los planos También ¿Por qué esa mona Tiene las pechugas Tan grandes? Requisito De la comisión Ya mirá Y en las oclusiones ¿Cachai? También es necesario Como ponerle más Más pedo El de la tarde Te lo mandé Así como A la rápida Para entender La estructura Clásico Le voy a poner Me rinca Que el mono Va a quedar Súper esculpido Así Va a ser El manso Meme Ponle debajo De los colitos Sí Esta parte Hay que trabajarla Bien Los cocos Así que Mis weas Son totalmente Normales Es como una cita De la pizarra De Begotim Es el título Del video En YouTube La polidea Obviamente Tiene un poquito De oclusión Claro Lo que hablaban Antes De los De los títulos Clickbait Para los videos De dibujo Es súper Verdad Esa cuestión Weón Es perpico Sabéis que Este loco El que te Te homenajeó El Mohamed Backbody Ya Los videos De ese Weón Yo encuentro Que todos Tienen como El mejor Título del Universo Porque todos Los cliqueos Y en ninguno Aprendo nada Si es verdad Si De hecho ahora El título Es bacán Y veo un video De 15 minutos Que no me enseñó nada Pero si Ahora subió uno Que se me olvidó A verlo Y cada vez que me acuerdo Es como Oh te olvidé A verlo Y era como Este es el secreto De los artistas Chinos Si 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 Y no te dice nada Pero yo todavía No sé qué es Uno de los pocos Que no hace eso Son el Buchi Y el Proco Si El Buchi Son de verdad El Buchi es duro El weón Es bacán Y cuando lo hacen Es como a propósito Como para Es de talla Claro porque te lo dicen Para talla O para Remarcar en un punto Así como Como Esta weón No existe También Yo estuve viendo Uno de españoles Y era así como No sé Las 10 cosas Que no debes hacer Nunca si eres profesional Puras weas Y eran puras weas Como puros clichés No Si era como Totalmente todo cliché Y eran profesionales Se supone Igual habían gallos Como Bule Bueno Ocupo el dedo Un poco Paso a avisar Pero Igual No mucha gente Le gusta Y lo entiendo Porque igual Tiene un film Como con Mesura Sí Ah bueno ¿Vos creen que nadie Pela En los vivos? Sí pero no así Estaba diciendo Vale que hayan Pelmono Así no No lo hacen así Dicen así como Oh sí Sí si vio el dibujo Mira No No es de mi agrado Pero Hay que reconocer Que estaba puesto No es de la mierda Bueno es como el hoy No es mi favorito Pero No es de sus mejores trabajos Sí Es la Wea más fea A veces A veces ni siquiera A veces ni siquiera Decir eso Decir como Sí lo conozco Es un buen amigo Y compartimos mucho antes En fin Claro como que no habláis Del mono Sí Ya lo bajo Por aquí Ya tenemos los planos Y tenemos el mono Que está bien Lo ideal Es mantener Esto separado En capa aparte Así que lo voy a Duplicar Pero en una capa aparte Aquí están los tres bases Y acá los tengo todos En uno Y acá tengo los tres bases Pero como respaldo Ahora voy a seguir En uno solo Claro Lo que pasa es que Si los tengo los otros separados Supongo que puedes hacer clic En la capa Y tengo ya seleccionados Todas las luces Ahí tengo las oclusiones Y el mono entero Ese que dice Que es uno Son los highlights ¿Este? Sí Sí Igual me gustó Un acercamiento Que era como muy obvio Pero Dijiste que decidí Hiciera Fit light O key light Sí Eso Está muy buena Porque eso te da como Como que es cualquiera De los dos Y si tenéis como un rim light Lo dejáis para el final Exacto Es que esa es la gracia Del sistema Pues separar El tema de los tonos De los matices ¿Cachai? Para que hagan Los dos procesos Por separado Obviamente La gente que pinta Como de una ¿Cachai? Y es muy capaz Hace las dos weas A la B Le queda la raja Pero En sí Está haciendo dos weas En una Y es más complejo Claro Clay Mullen Se está cagando La risa ¿Tú, Beto? Sí Bueno, pues sí Cualquier weas Que pinta De verdad Se caga la risa Ya Acá están los planos Lo voy a poner arriba Del gordito Voy a duplicarlo ¿Verdad? Porque esta la B Me va a servir Para elegir los colores Que necesite En cierto momento Como máscara Como máscara Y el guatóncito Ya Lo pongo en modo color Ya Y esta es la guatón Que yo les decía En delante El rojo Siempre se mueve Desde Cada color Tiene un sector De tono Que se mueve Y no se mueve más allá Porque si no Pasa a ser otro color Claro ¿Cachai? Entonces El rojo Acá Cachai que se ve raro Y se ve como sucio Sí Porque Claro Eso es porque Los tonos Están por acá Y el rojo Solamente se mueve Como desde acá Hasta De aquí para abajo Se mueve Sí porque ahí Donde tiene más croma Exacto Entonces lo que Vamos a hacer Es seleccionar La camiseta Voy acá A la camiseta Al monito Y le bajo Claro ¿Está bien? Y ahí ya se ve rojo ¿Está bien? Juan Ese tutorial Que te mandé Lo otra vez Del débil No se cuentito El que pintaba acá Ese lo que explica Que cada color Tiene su máximo croma En distintos espectros De los tonos Exacto Mira O sea Claro Es que uno se confunde también Cuando ve el color Y ve que está todo Como que tú veís Ese triángulo Y decís Ah ya Estos son todos los tonos Que tienen Por ejemplo Si tú ves que hay un amarillo Y lo saturás al máximo Pero lo ponías En un tono muy oscuro Tú no lo lees como amarillo Lo lees como un café ¿Cachai? Y para que sea amarillo Tiene que estar arriba Sí Igual esa cuestión Debe tener una explicación Mucho más científica Relacionada con la onda Sí Todo el rato Todo el Sam Nielsen ahí Pero la palabra clave Es croma Ya Claro pues eso Esa comprensión de la hueá Cambia harto Cambia harto Ahí es rojo Y le voy a bajar un poco La opacidad A mí me pasa Constantemente La hueá Que le pasa Que dijo Lalo Ahora Por eso La tapa En modo color Es súper importante Esa hueá Sí La hueá Es que De acá ¿Cachai? Tú por ejemplo Pasemos a Uno de los fondos Ponte Al azul Lo voy a desaturar un poco Porque igual está muy agilado Ahí Ya El gordito ¿Cachai? Está en una escena de día cualquiera ¿Cachai? Entonces Yo sé que Mis sombras están a teñir azul ¿Cachai? Y mis sombras y excursiones Van a ir a rojo Siempre van a ir más cálidos ¿Cachai? Entonces el gordito Lo voy a poner más o menos Como si estuviera en la escena Que es como ese azul Luz cálida, sombra fría Claro Y le bajé un poco la opacidad Y ahí Ya tení la base Para hacer algo ¿Cachai? Por ejemplo De aquí yo empiezo A poner La La aberración cromática ¿Cachai? Entonces En 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 el término Del color Le pongo El La La típica Como La duración Claro La Esa como En el fondo Así como el Terminator Pero a mano Claro Le empiezo a agregar Riqueza de color Sí Siempre el punto Más saturado Va justo antes Del Terminator Claro Es cuático que La mayoría De este conocimiento Es relativamente Nuevo En el arte O sea Como fenómeno Así como físico Sí O sea Como O sea Por ejemplo El Terminator Claro Si vais Como a no sé A un A una pintura Muy muy vieja Si anda Siglo XVII Igual 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 Pero 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 El concepto En sí Como el concepto Físico O sea El concepto En sí Así como que Decir Esta parte Es un Terminator Y es por esto Por esto Y por esto Otro Yo creo que no Ah claro En ese tiempo Lo último La La aberración cromática Porque Me quedé Donde Teñiste Lo gris Te bajaste La opacidad Al color Eso Después Fue a cagar Y se perdió Todo eso Lo que pasa Es que estoy dibujando Al mismo tiempo Dale El Ya lo puse Color Que vaya De acuerdo Con el fondo Que tienes Por eso Tienes que Necesariamente Saber los colores De tu fondo Y que está pasando Ya Después Los planos En modo color Pero le bajé La opacidad A 85% Ya Y esa es mi Vaso Para pintar De ahí Le puse Le comienzo A poner Riqueza Color Ahí le puse La aberración Cromática ¿La aberración Cromática Que hiciste? En una capa En el modo Overlay Le tiré Como un rojo En las partes Donde se junta La luz Con la oscuridad En esa línea Que se hace Esa agua Se llama Terminator Terminus ¿Sí? O Terminator Era nuevo Ah, pero O sea El Terminator Es como El Terminator Es como Donde La luz termina Y empieza La sombra Justo en ese momento Pero Es lo mismo Pero es como La ¿Cómo es El Subscatter? Subscatter Sub Surface Scatter En el caso De la piel La guasa Unilso Era que Como era Seba Las ondas Pasaban por la piel Y con la piel Era semi-transparente Empezaban a rebotar Las ondas Dentro Y eso Provocaba Que el color Se 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 Saturara Pero Y además Que hay partes Que tienen Más Que tienen Como Tienen más Venitas Y Hay más Salta Que lo que está Haciendo Lalo Ese efecto Del color Saturado Eso pasa En todo el mono Que pasa En la panza Por ejemplo Que es grande Que es densa Pasa igual Pero el Sub surface Pasa solamente En la superficie Delgada Y como Translúcida Es como la oreja y la piel de los dedos Es como cuando jugaba y a ponerte Es como cuando jugaba y a ponerte Una linterna en el dedo y se veía como rocizo Es el subsurface Pero por ejemplo el color que puso Lalo en la guata Igual se ve a pesar de que la guata no tiene nada de traslúcido Porque no veía la espalda del mono A pesar de que la guata le daba los cocos En el fondo es porque el color está chocando Con el core shadow No se veía Y eso ¿Hiciste las tareas weón? ¿En todas las superficies? Sí Debe haber algunas excepciones por ahí Pero como regla general No, no, soy sorra Depende de la densidad de la superficie Por ejemplo los metales reflejan todo lo que llega Entonces eso no les pasa a esa wea Por ejemplo el aluminio Actúa como espejo porque es como un metal demasiado denso Entre menos denso sea el metal Más deja pasar los rayos Y pasa más esa wea Como que se le mezclan los colores Exacto Igual el ejercicio como base para hacer esas cuestiones Es la típica de espera Que primero las haces como mate Y después las empezáis a hacer con Las empezáis a hacer con Con materialidad Y ahí como que Cachai hartos cambios Así como si dibujais por ejemplo gelatina Sí Y aquí en la capa de color Estoy tirando colores Para darle más riqueza a la wea Ya Ah puta eso te preguntaba si lo hacía Y me dijiste que no No Pero que en el caso que De ese mono Quizás no Por el tamaño había dicho algo así Ah 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 No sé Es que A ver Tú te refieres a lo de La riqueza de color Eso que estoy haciendo ahora Eso que estoy haciendo Ahora tú Le estás poniendo Al gnomo también se lo hiciste Sí Sí Pero poco Porque la noche igual O sea Porque si tengo que sacar lo más rápido Que estoy Porque si hago un agua con tiempo Claro Hago esta wea ¿Está bien? Y ahora Lo que me preguntaban Antes Era el El Finlay ¿Está bien? O sea No el Finlay Ah sí El Finlay Aquí el Finlay Sería como el azul ¿Está bien? Y depende de Cómo todo lo abordís Supongo que Capcom Lo que hacía era Como ponerlo súper pegado Al términos Y creaba La típica La típica ilustración De Street Fighter 2 Con esos morados ¿Está bien? Que solamente Como del rojo de la piel Con el azul Pero lo bueno Como son bacanes Simplemente lo hicieron Mucho más Como que pescaron Esa mezcla Y la tiraron Con el saturado La mierda Para arriba Es como un Finlay Terrible Exagerado Exacto Nada como O sea No Decía Como el Gens Y ahí está Con el rebote Por encima Con otra luz Esto no rebote Esto es Finlay Esto es La luz Del ambiente Es como luz De relleno El color Que tendría el mono Si no hubiera un sol Arriba Claro Esa es otra encima Aquí ya estoy pintando Acima toda la hueá Por ejemplo Aquí ya Me pongo Acoplo toda la mierda Pero no Lo voy a acoplar Una capa aparte Para mandarte Después el PSD Aquí empiezo a pintar Por ejemplo Acá En la polera La podí levantar Un poco más No hiciste No hiciste Eso de cambiar De tomar La capa De las luces En grises Y cambiarle El color ¿Verdad? No Pero Tenemos acá abajo En el gris Que está ahí Suponte Lo podemos tirar Más arriba O podemos poner Un color Hacia Algún matín Especial Que está ahí Por ejemplo Está ahí En la capa 4 Ah Por eso ¿Puedo botar esa? Ponte Ya Claro Ahí está como Con un sol Más fuerte Le podéis cambiar La hora del día Con esa web Exacto Igual sería bacán Hacer un experiment Con alumnos Con esta web Ya voy a hacer Más rojo O sea Con ese mono Me refiero La oclusión Claro Con la tula Sí Sería bacán Porque igual Están aprendiendo Caletas Pero el mono Ya qué guay Bueno Ah puta Se me olvidó Que la línea Lo ideal Es acoplarla Con los grises O la sacáis O la sacáis Totalmente Y ahí te queda Más Más pictórico Todavía Pero queda Como más derretivo También También Lo voy a hacer Si así Los grises Bien terminados Claro Por ahí Por ejemplo En el rado Aquí ya lo tengo Más definido ¿Qué está ahí? Ah ya Como más dibujado Claro Y ahí le pongo La capa Modo color Pero me falta Hacer el proceso De los cambios De los tonos Según la ropa Por ejemplo Esta ropa Es mucho más oscura En realidad Como por ahí Entonces ahí Ya va Al tiro Tomando Onda al agua Por ejemplo Ya acá Supongo Si te ponía A pintar A pintar A pintar A pintar El mono Así como a full Empezaría A hacerlo Con una brocha Un poquito más dura En ciertas partes Entonces Esta parte De las oclusiones Son súper importantes Para darle Como Profundidad A los monos Ah Y ese Y esas pajas Como que Me las hacía Como a mano Y el terminado Chino Para que quede Así como justo Justo Y como bien Definió Suelo hacerlo Con unas pequeñas Selecciones Algunos Y el Álvaro Por ejemplo Lo ocupa así El estrada Sí Hay partes Que necesitan Que estén Filuadas Sí Y el estrés Que funciona De lejos Nomás Y una web Que la cagaba Harto Antes Y ahora Trato de hacer Menos Es Definir Todo mucho Sí De repente Es bueno El método Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Así como de Tú los miras Y como que hasta Los ojos mismos Están difuminados Y el iris Está difuminado Y todo Y de repente Es como una parte Que tiene una pintita Que sale Ahí ya va tomando forma Y de lejos Funciona Acá hay Acá hay unos volúmenes Que debería Haber hecho antes Pero No pero ya tenéis Toda la base Podría hacerle Más rayitas A la polera Sí Podría jugar Con lo exterminado Como a ti Más te gusta Si querías hacerlo Más Como Con Con brocha Más Como clásica O querías hacerlo Más suave Puedes ponerle El metal Cómo lo trabaja Le voy a poner La cinta de arriba Porque lo veo Un poco Pelado Quiero como Los gordos Del video Physical De Olivia Newton John Es verdad Se parece Como bro Glesinger Ahí sí Ahí sí Ahí sí En su personaje Ah bueno Acuérdate Siempre La oclusión Esta weá Si o si Son terrible Importantes Sí Oclusiones Para todos lados Sí pues Como mostráis Hace un rato Como que te Puta Sinceramente Yo no me podría Demorar eso Es en el dibujo O sea Te complementan Igual hay cuestiones De habilidad Por ejemplo Todo lo que hiciste En la pelvis Con lo que hice Son como Dos Dos brochazos Nomás Y quedó al tiro Pero Pero esa palabra O sea Sí 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 En realidad Es como Lo menos difícil De aprender De la weá No Es súper difícil ¿Te acordás Seba Lo que hablábamos El otro día De eso Bueno Es que empiezan A ser puras rayitas Chiquititas Y al final Queda como Todo manchado Sí Esa cuestión Es como Esa habilidad De hacer las weas Con menos De rechazo Ah sí Bueno Copiando pintura Como que Parece que sacáis Es que Le copiáis Como el gesto Que hizo En vez de Traducir Como una foto A 50.000 De rechazo Sí Claro Igual Cuando hice El curso Con el Taylor Carter Era una Igual era Mañoso La copia De pinturas Porque Lo primero Que hacía El tipo Era Que hiciera Y bloques Claro Bueno Hacían Todo por bloques Y después Seleccionaba Y por bloques Y empezaba A pintar Todo Como Bloques De Del O sea Como que Buscaba El color Local Y como que Lo interpretaba Y de ahí Empezaba A hacer Todo ¿Cómo Puedo ¿Cómo Pueden hacer Sistema Sí O sea Por ejemplo Tomar No sé Una pintura De Sargent ¿Cachai? Y decir Ok Todo esto Es un bloque Lo hacéis Con lazo Ya 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 Entonces tenís Como un No sé Cómo se dice En español Eh Pero tenís Todo como Puros planos ¿Cachai? Como todo Geometrizado Sí Ah Como por Cluster De valores Figuras No 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 Pero con El color Local El valor Lo tiraba Como Como que Hacía esa cuestión De la sombra Fría Luz cálida ¿Cachai? Decía ya La luz Es cálida Así que la sombra Es fría Y trataba Y le buscaba El frío A cada uno De esos medios Tonos O sea Perdón De esos tonos Locales Y ahí Empezaba Ahí a Pistar Hay una hueá grande Que se llama Dale Dale No Dale No Hay una hueá que se llama Fresnel Effect Que es Que es El O sea Igual es como Pero como que el agua Se mete hacia adentro El color del Del fondo Que está En las orillas Entonces como que Tiene un halo Sí Como así Alrededor de todo El mono Segundo donde está metido Es como el rim Pero extra Extra Y la otra hueá Es que Es parecido a lo que hacía El estrado ¿No? Y Es que seguro Hacía todo bien Así que supongo que sí Sí La otra hueá Hace La No todos los bordes Igual de duro Esa va Estar bien Importante Ah sí Pues sí Tú que hay Caleta a la vista Y el ritmo Con la dureza De los bordes O se le saca Y la hueá La importancia Cuando lo querí Y bueno Mira De hecho Esta parte Es como El fresen El fake Pero hecho Como De brochazos Que está bien Y los metales La clásica En la orilla Donde está Lo importante De la hueá Y tiene que haber Y tiene que haber Un gran contraste Entre el highlight Del 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 color medio Del metal Con el Con su brillo Que parezca metal Que parezca metal Es como La poca principal Como de todos los metales De oro Es que la diferencia Entre este Y este Tiene que ser Caleta Esto no Por arriba Y según el metal Es que tanto Refleja Aquí estoy Me puse a reflejar Lo que está Alrededor del metal Ya Acá es como Dibujo extra Oye Leilo Ok ¿Te acuerdas De esas reglas Bastardas De que algunas cosas Reflejaban la imagen Al revés Y otras no? Una Yo sé que Estas típicas Como Como joyas Me acuerdo Que esa hueá Era al revés Y me acuerdo Cómo funcionaba Más o menos Por ejemplo Acá en el Rao En estas joyas De acá Era como así Anda Como si la luz Venía desde acá arriba Entraba la luz Empezaba a rebotar Adentro Y salía por abajo No, no Era al revés Lo oscuro Se hacía acá Ah sí Lo oscuro se hacía acá Y acá abajo Se concentraba lo más claro Con el color saturado Y Pero tenéis que poner El El especular Acá arriba Donde está La parte más oscura Y ahí se hacía Ese tipo Ese efecto De joya Y eso es por Es por material O por forma Por material Porque es como Un cristal Y como es cristal Pasa todos los rayos Hacia adentro Y no me acuerdo Cómo era después Es el IOR Me acuerdo que había Una cuestión Del Sam Nilsson Que era como No sé si era como Una llave de agua O algo como metálico Como un water Y que el reflejo Era totalmente de cabeza De lo que había afuera Sí Las aguas Translucia Eso no me acuerdo Nunca entendí mucho eso Pero por ejemplo Lo de los colores Me acuerdo que tiene que ver Con la longitud De onda del color ¿Te acuerdas? Que los colores fríos Tenían ondas Más pequeñas O eran más largas No, más pequeñas Sí Y Como A los materiales O sea, no es pequeña Es corta Más corta Claro Y a las más cortas Les cuesta más penetrar En la superficie Que a las largas Por eso O sea Más que frío Más que frío y cálido Es como el aspecto del color Va de infrarrojo A ultravioleta Sí El infrarrojo Tiene como Creo que es más larga Puta, no me acuerdo Una es larga Y la otra es corta A lo que veo Es que si va un color ¿Cachai? Hacia una superficie Un color que tenga Un compuesto De varias ondas ¿Cachai? Las ondas más largas Van a pasar Y las más cortas Van a rebotar Y eso Explicaba Por qué las sombras Del mono Eran siempre Más cálidas ¿Cachai? Porque solían pasar Los rojos Hacia el fondo Y se concentraban Y los azules Y todo lo que fuese frío Rebotaba en la superficie A menos Que sea un cristal A menos que sea Un agua Que deje pasar mucho O que el ambiente Sea muy frío Claro, claro No, no Que la luz Sea muy fría Porque si la luz Es muy fría Claro Con tránsito Con tránsito Con tránsito El ambiente Es cálido Claro Bueno Y eso Es como Después Como Depende Como lo pongas Suponte Si volvemos Al monito Al principal Suponte Acá Le pondría Un azul Más Más de acuerdo A la noche Con los tonos Más bajos Y ahí Viste Mira Le puse El capo Un color De noche Más fácil Porque ya está Como listo Y después En otra capa Le pongo Un rim Y con eso Ya gana El tiro Me escuchan Se me había apagado El micrófono Lo que decía El Seba Hace un rato Es el IOR Index Of Refraction Que es Como una web Por el material Por la web Que son transparentes Tienen esa web Eso Si Y me acuerdo Porque lo vi Hace poco Aprendiendo El 3D De hecho Como los conocimientos Amnistas Son súper De 3D Así como De RAND De RECULAR Viste Ahí Al tiro Ya se para Puro RIM Verde Corpe Si Esta revoló El método Yo Dirijé una web De Ray Le Penca O sea No tiene dibujo Pero como Pero como que Quedó como Funciona Esa es la cuestión La metodología Está re buena Eso pues Así que A ver Eso es genial No sé Alguna duda En realidad Se ve como Con hartos pasos Pero No es nada Del otro mundo La verdad es que Se ve con menos pasos Que lo que hago yo O sea Quizás no con menos pasos Es básicamente Lo mismo Pero Se ve mucho más ordenado Como para poder Editarlo también Eso te ayuda más Para editarlo Porque yo De repente Lo que me estaba pasando Y dejaba que pasara Nomás En los últimos dibujos Es que Llegaba un momento En que acoplaba todo Y decía Puta igual Quiero que tenga más líneas Y empezaba a meterle más líneas Así como al dibujo acoplado O por arriba Chao Chao Así como que decía Ok Como que siento Que quiero que se vea Con líneas Y pum Tiraban Exacto Igual como que En un momento Me aburrí tanto De planificar las weas Y empecé como a A dejar que Invadiera el caos El proceso Pero me demoraba Un poco más A mí Perdón Dale No La que me faltaba Para entender Era la que Por overlay La de las transiciones De los colores Esa hueá como que Cambia harto Cambia harto Para que Para que no sea Como solo Un modo de capa Sí pues Eso Eso le da Como la La riqueza De color A la hueá Esa es la capa 5 ¿La cuál? La 5 Que está ahí No La 5 El rim Y la Ya la acoplaste No Aquí están ¿Y dónde está El overlay Que está Ah en la 6 Ah no En la otra Porque está más arriba En el mono de día Sí Lo otro importante Lander Es que Cuando pongáis El fill light No puede ser Más oscuro Que El Acura No puede ser más oscuro Que tus sombras Y más Y más Que tu Key light Tiene que estar Entre media Porque funcione Esa regla Es como súper importante En cuanto a todo No estoy hablando Ajá Por ejemplo Aquí 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 le está poniendo Como el fill light Azul Como si fuera De noche Como si hubiese Una luz De luna En este lado Que está bien Y claro Habría que Igual habría que Escurecer ciertas cosas Para que Se viera más Más de noche Aún No a ver Es súper rápido En realidad Por lo menos Lo que a mí Me deja Más menos satisfecho Es que tengo Más control Porque Por ejemplo Lo que dice Juan Sí pues O sea Me hizo contar Que hay dos tipos De ilustradores Que están Los guones Que experimentan Hasta quedar satisfechos Con la web Pero van como a ciegas Y están los guones Que buscan Un resultado En específico Y cualquiera De los dos Está bien Los dos Tienen resultados Bacanos Pero Por ejemplo Yo soy Del que Necesito resultados Porque Por los pedidos Que hago Y nunca me he dado Mucho Tampoco De experimentar Mucho Pero por ejemplo El C Me da la impresión Que es más experimental Y Juan también No sé Es porque No me quedo otra Total A lo mejor Entonces Te sirve Esta huevo Y bueno Obviamente Puede ir Mezclar Si total Después de la etapa Donde acoplás Y todo Y ahí tenís Chipe libre La Pati Te manda salud Salud a la Pati Bendiciones El C Te mando Bendiciones Así que eso Buscamos Bacán No Y Y un agua Que Que está Está enfocado Desde el dibujo También Porque Tenís que tener Eso Como prerequisito Porque una hueá Que pasa Cuando experimentáis Es que Empezáis así como A dibujar formas Empezáis así como O sea Claro Hay una hueá Que pasa Igual No sé si le Si le pasó a Lalo Y a Seba Yo como que Siento que los procesos De nosotros Son como Muy parecidos Por formación Y por gusto Como que Le empecé a ayudar Al dibujo Como para que O sea Le empecé a ayudar Al color Le empecé a ayudar A la ilustración Entera Como para que Se vea bien Aprendís Caleta Cuestiones técnicas Y en última instancia Te das cuenta Que todo lo cool Del mono Pasa caleta Por el dibujo Y saber dibujar Realmente Ayudar Todo lo que Igual hay Buenas que lo Arreglar Por color Pero puta Si tenía un dibujo Potente Ya tenía La mirada El mono Listo Gracias por ver el video. 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 Gracias.